Buenas tardes, una vez más estamos en el martes de la poesía, cuarto martes de mes, esta vez sí, que el mes que viene, ya no os lo dirá Soledad, no va a ser el cuarto martes, va a ser el tercer, excepcionalmente, el mes que viene será el tercer martes de junio. Pues bueno, que para mí es una satisfacción porque eso de venir aquí marchando y corriendo como fue el mes pasado, pues no me gusta nada, porque me pierdo lo mejor, me pierdo a todos los poetas, rapsoras, cantantes que desfilan por aquí y eso yo me llevo muy mal, no me quiero perder cosas tan maravillosas, porque lo que son la realidad, la auténtica realidad, aquí se puede pasar muy bien, naturalmente, si nos gusta la poesía mejor, pero incluso gente que nunca se arrimó a la poesía, como caiga por aquí, por aquí, seguro que poquito a poco se va enganchando y eso no me cabe la menor duda. Bien, lo que sí, que hoy estoy muy contento, por otra parte, porque veo a Romualdo mejor que los meses anteriores. O sea, a Romualdo le pasa como el buen niño, según pasa el tiempo va mejorando. Y él, yo le encuentro, a Romualdo te encuentro mucho mejor, me alegra mucho. Gracias. Así que lo escribí, mejor todo. Gracias a todos. Bienvenido, bienvenido. Bueno, quiero hacer un anuncio, a ver si me acuerdo, el próximo mes. Entonces, allí tenemos a Manuel González, poeta, de los pies a la cabeza, que va a viajar a Asturias en torno al 20 de julio, en torno al 20 de julio. Él va hacia Cangas de Omís, la zona de Cangas de Omís, la pomba. Si conocéis a Asturias, vale. Pero incluso yo creo que si alguien le puede llevar desde Madrid y lo deja en Oviedo, hasta le vendría bien. Luego desde allí ya se arreglaría. Y, naturalmente, él viaja mucho más a gusto con gente, si es conocida, pues tanto mejor. Él no tiene problemas, él enseguida hace migas con todo el mundo, porque es un hombre abierto. Y luego si le dejamos una cita de poesía, pues ya está. Viaje completo. Se empala. ¿Ah, sí? No, 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 es que de verdad. Es que menos mal que se empala, porque si no, habría que estarle robando, bueno, leemos una poesía. No, 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 Manuel no se hace de robar. Le pasa lo que a ti con cantarlo. Eres de las pocas personas que cantan, que hay que pararle, no empujar la cabeza. Es así. Hasta en la cibería. Sí. Bien, bueno, pues nada más. Que el centro asturiano está muy contento con estos martes de la poesía. Y que ojalá se alarguen muchos años. Muchos años. Y que los vea robando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Es que tiene la obligación. Lo ha dicho. Un saludo. Es que tiene la obligación. Sí, sí, sí. Es un mandato. Es un mandato. Es un mandato. Pues nada. Cedo el micrófono a Soledad, porque va a tener muchas cosas que contar. Y sobre todo, dirigir el ambiente. Gracias. Como siempre, gracias Andrés por tus palabras y por tu presencia. El mes pasado tuviste que irte. Te echamos de menos. Te echamos de menos. Bueno, menos mal que sí dijiste tu poema. Saliste, recitaste y te fuiste. El primero que me marchó. El primero. Pero estuvo bien. Bueno, se notó total. Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a todos aquí. A todos los que estáis y los que están llegando. Los que se lo toman con calma y están llegando. Y... Pues que es una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros. Que esperando este día... El tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Pero parece que esperando este día la cosa es más lenta, más lenta. Tarda más. Pues repito, es una alegría estar aquí con todos vosotros. Llegarán, llegarán más. Pero hay quien está de excursión, como Ángeles y Carmen, que dicen que están a mitad de camino, pero no saben si van a llegar o no. Pero da igual, si llegan tarde, pueden hacerlo. Yo escribí una reseña, la reseña del mes pasado, y lo comento, pero hay muchos poetas, fotógrafos, como... Como Serafín, que no se meten en Facebook. Así que voy a leerlo para que todos os enteréis de la reseña del mes pasado, que fue algo inusual. Inusual, porque una serie de conflictos y de situaciones y de coincidencias se dieron cita para que muchos de nuestros amigos no pudieran venir. Pero a pesar de todo, el salón estuvo lleno. Hasta el final fueron llegando y llegando, como digo yo ahora, los que llegarán después, fueron llegando y el salón se llenó. Así que voy a leeros para los que no se meten en Facebook. Y yo decía, queridos amigos del martes de la poesía. No, este no es. 26 de abril 2022. En este cuarto martes se celebraban diversos e importantes actos en Madrid. Algunos en los que el público asistente suele ser el mismo que el que colabora o asiste como público. Al martes de la poesía. Se celebraba en la Casa de Castilla-La Mancha la presentación del libro de nuestro querido y admirado, cantautor José Luis Pardo. En el Ateneo, otro evento esperado por muchos. Dos funerales. Grandes poetas, amigos, muy queridos. A quienes había que darles el último adiós en el tanatorio. Coincidentemente, también, la Junta General del Centro Asturiano. La lluvia torrencial y el tráfico imposible. Muchos de nuestros amigos poetas optaron por asistir al Centro Asturiano y a la presentación del libro de José Luis Pardo, alternativamente. Y con todo este escenario de circunstancias, el Salón Príncipe de Asturias tuvo una afluencia masiva de público. Dicho esto, quiero expresar mi alegría por el hecho de que tantos amigos poetas, cantantes y rapsodas tengan como prioridad asistir al evento que coordino mensualmente. Gracias a Gustavo Efraín, que no ha venido, pero creo que viene con sus fotos. Carmen Carrasco, Ángeles Martínez, Serafín Aznar y algún otro aficionado al vídeo y la fotografía que después envían a mi WhatsApp y publico en Facebook. Con mi aplauso para todos. Finalizamos con la foto para el recuerdo de un gran número de amigos y nos despedimos hasta el 24 de mayo, hoy, para un nuevo encuentro poético y musical. Bueno, pues quienes no lo hayan leído, pues ya los habéis enterado. Y tenemos, lo anunciaré ahora y después también cuando salga el protagonista aquí a decirnos. Tenemos el jueves 26, pasado mañana, aquí, en el centro asturiano, igual, a las 7 de la tarde, a Aristides. A ver, levántate, levántate Aristides, que ver quién eres hoy, ¿no? Hola. Pues lo tenemos, ya explicará él un poquito su presentación de su libro itinerario de la herida. Una maravilla, porque como todos sabéis, él repita y baila y, bueno, hace una serie de filigranas. Ya os saldrá él aquí y os invitará a todos. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa. Si quieres salir la primera, cuando comencemos. Bueno, la invitación a la cena para el martes próximo, que es 30, creo. 31. 31. El próximo martes. Una cena de amigos del arte con entrega de premio a varias personalidades. Entre ellas, a Isabel Morión, que se le hace, seré yo, quien le haga entrega del premio que va a recibir. Y bueno, pues ya, vamos a empezar. Y alguien me ha dicho que quiere salir el primero. ¿Quién has sido tú? ¿No? ¿Querías salir el primero? Pronto sí, porque tengo que ir. Venga, pues vamos a escucharte. Pero no te vayas enseguida, quizás un poquito más. ¿Sí? ¿O se me quiera? Sí, ahí en los hijos, ¿no? Venga. Es una pena, estoy teniendo que ir tan lejos, porque vivo en el escorial. Y vengo en el transporte público, y entonces desde la Moncloa hasta mi casa tengo una hora. Los dos que tengo cera, con mucho que quiera, me pude. Claro, pues José María Rodríguez nos va a leer su poema. Le felicito, por cierto, al señor este que va a ir a Canga de Onís. Yo le recomiendo una cosa, que además de ver Canga de Onís, que es una maravita. Él ha sido allí, ¿eh? Ah, pues, por cierto. ¿Sí? Hay una carretera que va de Canga de Onís a los ejes, a los ejes, a los ejes, a los hombres, que es ir. Desde el enero al paraíso y volver del paraíso a la idea. Es una de las putas carreteras de España, donde si se sube tiene un paisaje y si se baja tiene otro completamente distinto. Los dos bellísimos. Una de las carreteras a un cuyo más bonita de España. Es una carretera. Bueno, voy a leer. Tardes de ceniza y sol de incienso. Es un paseo por un pueblecito de Palencia, donde yo tengo una casa. Y al monte, al monte de la Pedriza, que se llama como el de Madrid. O sea, si oís la Pedriza, no es el monte, no es el monte, es el monte de Álvaro de Cerro. Tardes de ceniza y sol de incienso. Hay tardes de ceniza y sol de incienso. De breves lejanías y distancias cortas. Son tardes de imprecisos horizontes. Calizada la luz por telarañas, cuando un sañal de sarga franciscano, vela las transparencias y cubre el firmamento, difuminando el cielo azul y el verde de los campos. Son tardes abacibles, entrañables, tardes de intimidad y de melancolía. De limpios regocijos y gozos acendrados. Momentos de recuerdos y añoranzas. De imágenes amables, de consuelo y de solaz que empapa de luz el sentimiento. De algún adiós también escrito en sangre sobre papel de seda, secretos de una vida y lágrimas que empañan de paz nuestra memoria, aliviando los brotes de la desesperanza. Voy caminando solo, monte de la Pedriza. Fervoroso recital de la naturaleza, sinfonía del silencio, soledad querida. La brisa apunta a magos de calicia y esta luz opaca que ilumina el misterio de la hora en la que vivo, aviva el sentimiento de mí mismo. Vivo, soy, vivo sin ser quien soy. Presiento a Dios, ubicuo y entrañable, apacible atalacia del espíritu, deletreando la clave de su criptografía. Respiro con amor el silencio de la duda. La soledad amable de la tarde, soledad y silencio de las hojas caducas. La inquietante serenidad del universo y la llegada inmune e incontrastable de la noche. Es mi destino ser, porque en el ser hay un mi casa y en ella habita el hacedor del barro. Un cuco me sorprende con su grito. Levanto la mirada, miro al frente y el camino vecinal, estrecho y sinuoso, alarga mi ilusión hacia una meta que será, Dios lo permita, otro nuevo camino abierto a la esperanza. El eco venturoso de una rapsodia breve, nuevo camino abierto, estrecho y sinuoso, arpegios del silencio que insta a venimientos, silencios del jublar que sueña más silencios. Mañana es el misterio de esta tarde mía, jaspeada de ceniza y sol de inciencio. Vamos a seguir con alegría. Cantamos canción, ¿no? Rosy. A ver, que yo me he traído un invento esta tarde. Para que haya música y no sea capela. Para que no sea capela. Me han grabado en un CD que nada más que funciona en este chisme. Así es que me lo he traído. Ahora no funciona. Usad los dedos. A ver. El que crea que haga sí. Sí funcionaba antes. No. A ver. Armando el manito. Me he mostrado ahí. Por ejemplo. No, no, no. No, no sé. ¿Pero? ¿La hay? Sí. Ahí. Antes ha funcionado. ¡Hola! ¡Funciona! ¡Funciona! Contarás por mi dehesa, un día que hablaste llegando a mi altura. Tu buen corazón concesará que en el trono yo sea fíjido de orar. Y ordené a mis mallorales como vida por tu amor. Apartadme los senales que estén los matrimonios. Subiste al ojarte desde el mundo de un flor. Los brillos de tus raíces son lindos lindos. ¡Madrina! ¡Madrina! Por fuera jardín de rosas, por dentro santa de espinas. ¡Madrina! ¡Madrina! Mi vida es de dolorosa y nadie me la admira. No sabe de mi amargura, pues lo cura solo es el todo. Y a suerte con mi rango de tanto y tanto. ¡Madrina! 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 ¡Cuando de tu respeto! ¡Madrina! ¡Nos trabajan! El hombre de mi corazón me llamas solo maldita. Por culpa de una sonrisa de chata en los ojos que había en barriga, un toro de mi divisa, siempre de amadoras, me están pa' tobera. Si se salva, Padre mío, en silencio seguiré a tus brazos, el amor de un frío que descuelve el gran poder. De nuevo por la sarea, viste, derrumbe y yo de cantar de pena, se vuelve el cumple. Madrina, con buena jardín de rosas, por dentro tanta estrella. Madrina, mi pena es de dolorosa y nadie me la divina. Madrina, no sabe de mi amargura, pues su locura solo en todo. Madrina, mi pena es de dolorosa y nadie me la divina. Madrina, mi pena es de dolorosa y nadie me la divina. Madrina, mi pena es de dolorosa y nadie me la divina. Madrina, mi pena es de dolorosa y nadie me la divina. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Soledad, a ti y a todos los presentes por hacernos disfrutar con la música de la poesía que nos acaba de poner las pilas mi compañero. Pues sí, he hecho una poesía un poquito alegre y bueno, va dedicada a vosotros, que he hecho en los días, a ver qué tal. Vivir la vida, bienvenida a primavera, que nos llenas de alegría disfrutando cada día con tus preciosos colores. La suavidad de tu aroma, tu lluvia tan cristalina, ver cómo florecen las jaras, nos llenan la vida de alegría. La vida es una aventura que hay que vivirla contentos y haciendo el bien a rodales. A nosotros nos lo hacemos, pues el que siempre recoge y el que no, termina enfermo. Si alguna vez sientes tristeza y miras donde haya flores, nunca sentirás ninguna pena y evitarás insabores, porque la vida es bella y si los buscas, siempre encontrarás bellos colores. Nunca pases malos ratos, no padezcas de sazones, pues con el paso del tiempo se arreglan muchas cuestiones. Si al pasado tú te enganchas y sufres todas las penas, tu vivir será muy triste y tu dicha muy pequeña. Si te falta la ilusión, la vida no vale nada, y si además tu sonrisa la tienes muy olvidada, serás tan solo una sombra, una huella abandonada. Elige bien el camino, pues alguna que otra pena todos hemos tenido y al final de ella hemos salido. Los que piensan que la vida es solo un soplo de viento, pueden estar satisfechos, pues la vida es un regalo y hay que disfrutarla al completo. El vivir es un paraíso y como profundamente lo creo, te lo digo y me lo digo. El señor que está a tu lado, ¿va a salir? No, mi marido no es cintilitero como yo, no. Pues seguimos. ¿Paco? ¿Eres Paco? Bueno, Paco la cara. Mascarilla. Vale mucho el hombre con miradas altas, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre, así lo añoraba el gran Juan Mairena. Palabras sabias de ese eterno, viajante, soñador y despierto. Poeta sevillano, Antonio Machado. Su ejercicio de odio oloso, por la vida, ejercicio del mismo de la vida, vivir. Donde entre su pluma y sus dedos se le escurrían las palabras. Ellas descansan sobre la hoja. Tiembla un hombre tenaz, capaz, decía con delicadeza Juan Birmán. Debió caminar frágil, recio, hecho, rubén darío. No necesitó el poeta, gritos micharangas. Le bastó andar como hombre, en su silencio, una mirada profunda. Con su luz propia, bondad íntima. Hombre que caminaba entre sueños, buscando a Dios entre la niebla. A veces incómoda al alma, como tristeza que caminara. Así lo vio el gran poeta Rafael Alberti. Pero en sus pensamientos guardaba, en esos claros amaneceres, en la fría y cálida tierra de Soria. Gracias. Alma, ¿estás por ahí? Vamos a escucharte. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Los un poquito? ¿Lévalo? ¿Lévalo? Sí, muchas gracias. Así no me tengo que encorvar. Bueno, pues en estos tiempos que parece que Dios no existe, o no se acuerdan de él, yo he escrito una poémica pretendidamente mística. No sé si me darán tiempo a leer todos, porque van todos unidos. Son siete poemas con un cierre y dos micro poemas intercalados. Así que, viendo la cara de Soledad y viendo el público asistente, por cierto, muchas gracias a los oyentes, y muchísimas gracias a doña Soledad por organizar estos recitales mensuales. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Efectivamente. Yo, entonces, voy a ser muy breve, porque voy a coger y voy a recitar el último poema del octavo que cierre. El secreto del eco. El secreto que callado escurre mi cuerpo, que habita en todas mis palabras, el silencio de la liberación. Hace mucho que mido el tiempo con sentimientos, hace tiempo que el miedo desertó de mí. Lo sagrado está codificado en términos de muerte, el derecho a ser la súplica para sustentar el alma. Terminemos ya con la maldita, aberrante performance. Con el eco del secreto. Buenas tardes. Aurora. ¿Vienes por primera vez hoy aquí, no? Bienvenida. Hola, soy Aurora de la Cruz, es la primera vez que vengo y estoy encantada, es un placer. Voy a leer un poema de mi libro, El multiverso, y este poema en concreto se titula, bueno, El multiverso, que da título al libro. Para pensar en el mar, necesito ir por una cabecera profunda hasta un campo amarillo. Darle una patada a la puerta de una casa rosada, y desde la planta segunda, mirar cómo mueve el viento el trigo. Para estar contigo, necesito volar, da lo mismo cegar las olas, o navegar por historias de castillos. Desde el punto alto, veo cómo juntan las mejillas los caminos, y cómo se diluyen divergentes en el filo del espacio. Veo claramente los errores cometidos, pero en el universo de al lado, soy feliz, o me aproximo. He subido al tejado, se expande el multiverso infinito, yo misma y yo misma, y otras formas que levitan sobre el mar, de la tormenta de trigo, a la cosecha de coral, guardando la distancia exigida. Para estar contigo, necesito alas, pero callada en el tejado de una casa vacía, soy una intrusa, desnuda y vestida entre las pajas, ahogada y salvada en la sal. Para estar contigo, necesito musas, no volveré mucho tiempo, y cuando todo termine, las plumas de mi espalda escribirán por mí en renglones rectos. Mueve el viento las olas del campo, y rueda una barca por un desierto de trigo. Cuando todo tienda a contraerse, se filtrarán por las juntas desgastadas, todos los espacios recorridos. Para subir más alto, necesito inviernos. Por ahora, nadie sabe que estoy en el tejado. Si desvalo y caigo, solo tengo un papel en blanco, y el resto mordido de un lapicero. El mar se ha ido por un sumidero, y el trigo lo han cosechado. Para pensar en nada, necesito la luz que se consume, cuando pintas de amarillo las ballenas de tus cuadros. Se han ido los veranos largos por un agujero negro excavado en los tendederos de un patio de vecinos. Para explicarlo, hay que subir a las comunes y separar sin acertar las sombras de las luces. Para entenderlo, hay que sufrir que se transfieran dimensiones y despejar la ropa que cuelga de la cuerda muda del recuerdo. Soy una intrusa en un tejado. Necesito tiempo, perdón por los errores del pasado. No volveré jamás a pisar por los pies vestidos. Necesito el pacto de saber que voy por el camino bueno, o que al menos me aproximo. Isabel, María. Muy bien. Isabel. Sí, muy bien. Muy bien, se fijaba. Buenas tardes, queridos amigos. De nuevo aquí, son estupendos. Es como mi casa. La casa de todos. La casa de todos, efectivo. Bueno, hoy traigo dos poemas. Uno publicado, corto, que yo creo que le conocéis, es que no estoy segura. Y el otro es inédito para mi próximo poemario que estoy preparando. ¿Por cuál empiezo? ¿Por el triste o por el más alegre? Son cortos, las dos. Bueno, voy a empezar por lágrimas. Un poema inédito. He escrito en el año 22, en este año. Uno de febrero es que voy llenando una carpeta y no sé ni lo que tengo un montón. Dice así. Vacía de sentimientos. Quiero llorar y no puedo. Quedarme limpia, curada, porque las lágrimas sanan. Poder comenzar de nuevo. No fluyen, no quieren mojar la piel, ayudarme a soltar miedos, a liberar de las angustias que atenazan este invierno. Este invierno que es la vida, esta vida que es dolor, constante y seco. El corazón encistado es una roca sin duelo. En ese libro se irían las sin razones y cuento. Y volvería de nuevo la libertad que deseo. El otro es un lúdico a unas manos maravillosas. Este poema ha gustado, bueno, está publicado en Líneas paralelas. Y dice, esas manos mariposas, se posan sutiles y acarician gozosas todos los rincones. Esas manos incomparables, ellas me convocan siempre a la locura. Esas manos grisálidas que colorean la aridez de horas estériles. Esas manos fuertes y delicadas, se pasean triunfantes sin apenas palabras. Yo las quiero en mis días. Déjalas que den vida a esta piel que dormita. Esas manos son mías. Seguimos. Seguimos. Detrás, la fila de atrás, la señora concha que está roja, Bersoni, ¿te puede decir algo? Bueno, pues continuamos. A ver, Pilar, ¿qué parece? También te presento a un amigo de ayer que le hablé de hoy y también quiere recitar. Ah, sí, pues ahora, después de ti, te salga de él. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a decir uno que el otro día me llamó Félix, espero que a mucha gente, para que escribiera algo sobre la escritura de la llana, como yo no le llegué a conocer. El homenaje, ¿qué es el día? Sí, porque yo no le llegué a conocer la letra de él, por lo que te parezca, pero en tanto tiempo. Sí, es verdad, no te veía yo allí en el café de la llana. No, no, no es de casualidad, pero me sabía que es de la estrella. Hasta que murió a él, se hizo allí. No sé, yo he escrito algo, pero sobre el tema de esto, pero ahora se vea. Bueno, venga. Porque es una historia que he inventado. Escuchamos, a ver. Sí, se titula, déjate llevar. Bueno, aquí hay dos o tres personas que estaban el otro día y ya en el colegio de abogados, fue mi pariente, de Atocha. Atocha, tú sí estás, estás, bueno. Fue muy bonito. Sí, pues es el mismo, porque es que no tengo otro sobre ese tema. Fue muy bonito porque me encantó. Bueno, se llama dejarse llevar. Así fue, un día de verano paseando por las calles del rastro de Madrid, recordé lo bueno de este barrio que yo frecuentaba y me hacía feliz. Pensé en el bar de reuniones de poetas que hace tiempo yo quise conocer y pensando recordé que se llamaba en Embajadores, calle, bar, el atelier, café, bar, el atelier. Enrique de la llana se llamaba, detrás del mostrador, así le conocí. Es un bar de esquina con dos puertas, quise entrar por una que nunca pude abrir. Yo no sabía quién era el señor del mostrador, no lo supe hasta después que pasó el tiempo. Sí me llegaron algunos comentarios. Por fallecimiento, por fallecimiento, el atelier quedó cerrado. Entonces comprendí el porqué de la tristeza, lo grande de la pena de perder al amigo sin sacar al exterior lo que se expresa en un poema y quedarse sin el hueco donde exponer el texto. Visité una vez el atelier y una guitarra que me trajeron recuerdos al oír su vibrar. Como las aspas se oyen en el cielo, alegrar al triste y sirven de consuelo. Que en cada nota oyes una frase nacida del fondo de un corazón. Es una súplica que hace que recuerdes el alma de aquellos que ya se fueron. Que los males se adorbezcan, que la vida nos aliente, que la música nos ofrezca dicha y paz para todos los presentes. Muy bien, pues sí, has hecho un buen trabajo. ¿Se llama el amigo? Javier. 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 Bienvenido al centro estudiado, al máster de la obesidad. La escuchamos. Acerca de Corona. Y son la primera vez en el centro estudiado, la triste de su madre. Y van a volver a un rato. La caña de mar. Hablaremos bien de la Corona, ¿no? Para virtuoso, desde niño, fuera educado. Por sí, desde los veinticinco, en avante instruido. Con la miríada entabló, coloquio, su elegido. Con la miríada entabló, coloquio, su elegido. Ponte en el micro que te escuchen. Se le oye bien. Se le oye bien. Se le oye bien. Se le oye bien. Estrechará unas miles de ágiles manos. ¿Quién sino él a la gente nos conoce de sobra más que de un cúmulo cualquiera, pueblo del día? ¿En hábitos de justos mora la monarquía? Siempre hubo una oligárquica república en la historia. ¿O al ogro sentaría conllevar bulto en suerte? Ciencia no armar, volver oxígeno, cielos azules, moneda y competencia propias de algos países. Hereda privilegio, crímenes, full mando en hueste, con pobladores, territorio, vicios, costumbres, de semejantes a él y diferentes, el príncipe. ¿Ya? Seguimos. Manuel González. Buenas tardes amigos, es una alegría muy grande estar aquí nuevamente con todos ustedes, con todos nosotros. La alegría es nuestra, la alegría es nuestra. Claro que sí, detenerte. Hombre. Y como ha dicho antes Andrés, de Romualdo, que sean muchos años más. Ese poema que os voy a leer hoy lo escribí con la idea del día de las madres. Pero por una razón me intervinieron en la cabeza por esto y con la gorra y no pudo ser. Yo lo voy a reclamar hoy. Pero está bien, Manuel. ¿Ha salido bien, Manuel, la intervención? Bueno, eso es un culto Sebastián de Sego. Ah, o sea que bien. Bien. Pues bien. El poema, como era para el día de la madre, pues casi naturalmente pues el título es mamá. Mamá. Y es como si fuera una llamada telefónica con mi madre. Mamá, ¿eres tu mamá? He creído que me había equivocado. En lo recado cinco números, cinco ceros, y fue a ese sitio, porque ese teléfono siempre está ocupado, pero ya veo que no. Es que en ese sitio donde tú estás, está tan lejos, está tan largo. Felicidades, mamá. Hoy es tu día. Es un día que es comercialmente inventado, pero está bien. Está bien. Está bien que los le daremos al menos una vez al año para esa santa mujer que por ti todo lo ha dado. Pero a mí no me hace falta. Ya ves como todos los días te llamo. Mamá, puedes decirme si en tu jardín han nacido los rosales, si las rosas son las mismas, o es que en esa región no hay mayos. Qué bueno, mamá, sería que entre tu calle y mi calle, entre tu ausencia y mi amor, no nos parte nunca un cable. Yo te llamo, tú me escuchas, y yo para un poco disimularlo hago como si marcase ceros. ¿Sabes? Son los besos que te mandan. Qué bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te digan? Me has dicho que cómo están las cosas por ahí. La gente se sigue matando y las personas no se quieren. Nosotros sí, los que quedamos. Pero mamá, ¿qué dices? Si entrego todo mi amor y desdenes me dan por amor que doy, y todo lo que veo hoy, todos son ciegas pasión. No te preocupes, sigo amándome, que vuelvo más a ella, que el mundo fuera igual que tú y yo pensamos, sin distancias, sin rencores, y todo el mundo se enveje. Ay, mamá. Así es la vida, mamá. Las madres, cogéis el tren, nos entregáis el corazón, decís que tengo a mis falta y os vais hasta la región. Tiene que haber, por ello, un ángel celador, un ángel celador que está dando la comunicación. Porque hay que ver qué bien te escucho. Y tú me escuchas. Felicidades, amor. Felicidades, amor. Felicidades, amor. Felicidades, amor. Felicidades, amor. Felicidades. Felicidades. Vamos a escucharte y anunciar tu barrio. Sí. Hola, muchas gracias. Es un placer. Gracias, Soledad. Gracias a todo el equipo directivo del Centro Asturiano. Bueno, también yo siento que esta es mi casa, como la de todos, y de verdad estar es un placer enorme. Yo traigo una buena noticia. Voy a realizar la cuarta presentación de mi libro, de mi segundo libro publicado. Salió en septiembre del año pasado, y vengo haciendo un recorrido con él en la medida de lo posible, por todas las circunstancias que conocemos y que sabemos que existen. Pero sigue el afán, siguen los buenos deseos, y voy a presentarlo pasado mañana, este jueves, día 26, a las 7 de la tarde. Estáis todos invitados a la cuarta presentación de Itinerario de la Herida, un proyecto en el que he trabajado por cerca de 6 años, y que aúna la imagen, junto con la poesía, una especie de simbiosis, donde yo he querido hacer una plasmación del cuerpo poético junto a su poesía, junto a lo que constituye la poesis de los poemas. Voy a tener la dicha de que me acompañe la prologuista del libro, que es la querida, excelsa, amiga, poeta, Rocío Viedma, que va a venir desde Jaén, justo a estar junto a nosotros en el evento, el jueves. Y será un momento realmente exquisito, de grandes emociones, de verdad, me gustaría que nos arroparan, en la medida de lo posible. Y quiero dedicar, sin más preámbulo, un poema perteneciente al Itinerario de la Herida, que el maestro y profesor José Luis Pardo ha tenido a bien componer. Es un poema que se llama Un Amigo, al que le hemos sacado música, y se lo voy a dedicar a todos ustedes, es lo que para mí significa Un Amigo. Este poema tiene un exervo de Erasmo de Rotterdam que dice No existe posesión de mayor precio que un amigo de veras. Maestro, cuando quiera. Un amigo incondicional, disposición y persistencia, desafiando distancias. Un amigo presente, no importa cuándo, pero cerca, al alcance de una voz, calidad, un estoy, un me tienes. Un amigo para animar lo necesario, tumbarse al sol, aferrarse sin la necesidad, la, 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 toca la puerta. Un amigo que siempre da, nunca pide nada, no pide nada, que aconseja tus interrogantes, desde el respeto incuestionable. Un amigo guardando tus reservas, sabiendo tus defectos y a mí, atento a que seas tu mejor versión. Un amigo para animar lo necesario, tumbarse al sol, aferrarse sin la necesidad, la, 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 la. Un amigo que siempre da, y nunca pide nada, no pide nada, que aconseja tus interrogantes, desde el respeto incuestionable. Un amigo para alertarte, oírte, reír a tu lado, llorar, juntando lágrimas. Un amigo para alertarte, oírte, reír a tu lado, no pide nada, 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 no pide nada. Pues, bueno, me da mucha alegría el veros y don, el que más alegría, porque yo sé que lo ha pasado mal, don Romualdo. Da mucha alegría que esté entre nosotros, que siempre nos ha apoyado. Pues hacemos un bolerito que yo creo que conocéis. Volvió el amor. Hicimos la promesa de no veros, porque este amor no pudo ser el nuestro. Hicimos la promesa de no veros, hicimos la promesa de no veros, hicimos la promesa y la cumplimos. Pero volvió el amor, volvió de nuevo, volvió el amor con lluvia en la mirada, con todas las galaxias en los dedos. Volvió el amor, volvió el amor, llegó de madrugada, para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba, de besos detenidos en los besos. Volvió el amor, volvió el amor. Volvió el amor, de luna y caracola, volvió el amor con otros universos. Volvió el amor, pero volvió a deshora. Agotados están todos los tiempos, los espejos de ayer no nos perdonan. Volvió el amor, traen nieve de diciembre en los cabellos. Volvió el amor, volvió el amor, llegó de madrugada, para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba, de besos detenidos en los besos. Volvió el amor, volvió el amor, volvió el amor. Volvió el amor, volvió el amor. Volvió el amor, volvió el amor. Si queréis, nos acompaña a quien quiera. Es estupendo José Luis. Como estamos en el mes de mayo todavía, recordamos el día de la madre, el poema de la madre, cuando miro a mi madre. Cuando miro a mi madre, la belleza que irradia su rostro me parece más bella que el aire, más fresca que el agua, más dulce y con más don aire que los vaivenes del mar, más fuerte que el viento, tierna como la amapola, e invencible como el tiempo. Cuando miro a mi madre, algo dentro de mí se revela, algo dentro de mí se me parte. Cuando pienso que está envejecida y en silencio soporta los años y los años no pasan en balde. Cuando miro a mi madre, cuando evoco los tiempos pasados, que recuerdos la vida me trae, que añoranzas de tiempos vividos, que vestigio de ondas verdades, que semblanza de amor compartido. Estás presente en mi primera infancia, entrelazada en el tiempo y el recuerdo, amuleto de amor, dulce constancia, que mi vida protege sin saberlo. Melodía suprema concordancia, fuiste canto y ternura en mi niñez, un deleite a través de la distancia, sosiego y refugio adolescente, poesía prodigada en abundancia, un latido incapaz de contener. Esencia celestial de los amores, inmensa como una eternidad, peregrina de amor, nunca descansas, tu lema siempre ha sido perdonada, tu destino en la tierra, solo amada. Seguimos. Andrés, ¿quieres salir ahora o espera? ¿Lo preparas y continuamos? Isidro. A ver, ¿quién está por ahí? Que ha saltado a tu señor. Ah, pues que salga el señor que me ha saltado y después tú. O ahora tú y el señor que me ha saltado es que está tapado. Y no, tú, no vas, no sales. Isidro, ¿sale o no sale el señor? No, me dice que hoy no. Ah, hoy no. Bueno, otro día. Buenas tardes, amigos. ¿Me vas a quedar aquí? Ah, sí, está muy raro, está muy raro para mí también. Bueno, os voy a leer un poema que escribí hace un par de años y que nunca lo he leído. Y el problema es que cuando escribo algo referente a cuestiones políticas siempre hay alguno que se me molesta, con lo cual generalmente nunca lo hago. Además, quiero decir una cosa. Para mí, la poesía tiene una misión especial que algunos parece que se olvidan y otros no llegan a ellos. Y la primera misión es deleitar el deleite. Es lo que tú dices. El lenguaje poético es único. Entonces, enseguida se identifica. Bueno, ya fuera de onda, mi poema dice sí. Pero que nadie se moleste porque es la realidad. Lo escribí hace unos dos años aproximadamente y era la realidad política que teníamos y tenemos. Y dice así. En el doble debate suscitado entre izquierda y derecha puede ser que algunos solo busquen el poder para alcanzar un bien más deseado. La riqueza. Un bien muy deseado, un bien muy valorado y el político tanta llega a ver que a todos les puede hasta valer cualquier ideología del mercado. Para nuestros políticos, recuerda, aquí existen muchos sin olvido que en los medios están y hacen público que su ideología es de izquierda, pero tienen tan solo un objetivo vivir sin trabajar mejor que un rico. De los demás, replico. Sabiendo de mentiras e idealismos con tal que no les muevan el sillón su idea es pensar en ellos mismos. Entonces, el debate político que existe no es de izquierda o derecha, es el mismo de aquella sociedad del revanchismo que ha vuelto del pasado y que persiste en dividirnos y en cavar trincheras con ideas de aquel radicalismo que nos llevó a una guerra y al abismo y que tiñó de sangre las praderas. De las hablado hoy, por última vez, alocado al vocablo violento que hoy de parte su guerra civilismo y avidez de democracia hacen un registro. No volveréis nunca a formar parte de un gobierno o consejo de ministros. Por cierto, esos versos los dijo un señor que era vicepresidente del gobierno, para que nadie lo olvide. Qué malos suministros para una democracia que persiste del totalitarismo que me aterra a palabras que llevaron a una guerra sin leyes ni sanción que las limite. Dios mío, ¿cómo puede suceder que quieran implantar la intolerancia si nacieron en años de abundancia y hoy gozan de riqueza y de poder? Hoy, compañero, el gobierno y puedes ver que en cualquier situación y circunstancia del totalitarismo y la arrogancia su ideología tratan de imponer. En cualquier situación si trunza su avidez y su proclama el propio se se oirá en su programa como algo digno de celebración. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Aplausos. 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 La verdad que ha sido un accidente. Yo no quería hacer esto, pero es el que cogí, entonces. Lo voy a hacer. Lo titulé Dios mío, ¿por qué yo? Bueno, no lo titulé yo, realmente lo tituló la persona que se va a quitar. Dice, toda cultura tiene un Dios, una religión, como se les denomina en cada caso. Dios se alqueadora en conferencia y devoción, aunque también viendo su fe en el caso, hay quien irreverente a su Dios interpela. Dios mío, por lo que yo, ante la adversidad, su fe flaquea y contra su Deidad se revela, lastrando esa grandeza de infinita bondad, sin reflexionar que el Altísimo nos dota de autonomía y capacidad suficiente para que burlemos la penosa derrota, eligiendo la vereda más conveniente. Antes que interrogar al Señor con torteza, veamos si nuestra conducta es displicente. Antes que atrevidos descargar ligereza, emulemos a quien nuestra fe la creciente. Como Arthur Ash, tenista afroamericano legendario, relevante jugador de Gran Islán, correz con la cancha rival y humano. Años 80, siglo XX, se iba a su vida, se estaba muriendo a causa de un asolador síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contagiado en la cirugía del corazón por nefasta transfusión de sangre infectada. Entre múltiples cartas de pan recibidas, dándole ánimos, en una se le preguntaba, ¿por qué Dios te eligió a ti para algo tan feo? Con gran interesa, Arthur Ash contestó, pues, años A, 50 millones de niños comenzaban a jugar tenis, uno era yo. 5 millones lo jugaron dignamente. 500.000 jugaron, fueron tenistas, profesionales. 50.000 entraron en el circuito. 5.000 alcanzaron a jugar el Gran Islán. A jugar en Wimbledon, llegaron 50. Solo 4 alcanzaron la semifinal. 2 jugaron la final, de nuevo uno fui yo. Eufórico, trofeo en alto en el ceremonial, no se me pierdo preguntar, Dios mío, ¿por qué yo? Seguimos. Detrás de Isidro, o al lado, ¿quién hay? Ah, Amelia, ¿quieres salir tú? Sí. Aquí sí, si alguien quiere salir antes, porque tenga prisa, por algún motivo. Amelia Peco, vamos a escucharte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Romando, ¿qué tal? Paco, a todos. Buenas tardes. Bueno, yo quería decir una cosita. Nuestro amigo que acaba de salir, que hablando de la poesía, que tiene que ser siempre algo que sea como bonito, ¿no? Y yo no me parece que la poesía tenga que cumplir precisamente la misión de ser algo bonito estéticamente. Quiero decir, la idea, ¿vale? Estéticamente tiene que estar bien escrita en un poema, ¿vale? Pero después, en la poesía puede decir cosas muy duras. Todo. La poesía está ahí para utilizarla. Igual que las palabras están ahí para que las utilicemos para decir aquello que nos duele, sea del tipo que sea, ¿no? Sin ofender demasiado, pero a veces es que no nos queda más remedio que decir la verdad, ¿no? Así que, bueno, esa era lo único que quería decir, porque el poema que yo voy a recitar hoy habla de eso, de la palabra, ¿no? Del poder que pueden llegar a tener las palabras. Entonces, este libro se titula Para el amor y el fuego y termina con un poema dedicado a eso, a las palabras. Y dice así. Dice, han sido ellas, las palabras que cada día he trenzado como un renacimiento en cada página. Removí toda la tierra seca y esquilmada que me dejó mi perdida. Derroté cada dolor antiguo y cada causa, siempre a golpe de sílabas, morfemas y prefijos bien prefijados en cada una de todas mis palabras. Han sido ellas, perforando mi cuerpo para escupir el vómito, y así seguir ardiendo y copulando mis huesos con la tierra. Muchas gracias. Gracias. La regalda soledad de este libro con la intención, porque aquí nada es gratis, de que en algún momento se anime a que lo presentemos en esta casa. Así que lo veas con todo el gusto y si te parece oportuno, ¿vale? Ya te diré para el curso que viene. Celucci, Andrano, creo que vamos por ahí. Sí, Celucci. Y después, Pilar, Pilar Mateo. Buenas tardes, ya estamos aquí. Ya, ya hemos llegado. Hola. Hola. ¿Qué hay? Le veo muy bien. A ver, de los poetas de antes, hoy habéis venido unos cuantos. De los poetas de las horas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Yo voy a decir una cosa muy cortita, pero tiene mucho sentido. Ajá. Tiene mucho sentido. De mi hermano Diego Zambrano Enríquez. ¿Esto me oye bien, no? Sí, sí. ¿Así? Para la grabación. Bueno. La poesía y su dicción. La poesía del poeta es la sabia del rapsoda. Que la gorda, al decirla, que grita por ti y llora, y a veces te hace reír. El rapsoda es la persona que cambia de piel, dicción, te estremece, te enamora y te hace suspirar. Es un ser que se transforma. Los poetas son la sabia. Es otra cosa el rapsoda. Un dios que estando en la tierra hacia un cielo nos transporta. Gracias. 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 Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Y volar quise contigo a rendirte mi secreto. Tú llenaste de cadencia y de vivos sentimientos a mi espíritu sin aire, a mi vida sin consuelo. Y el suspiro que me envías, conjuntido con el viento, se quedó preso en la bruma, enredado con mis besos. Gracias, Marteo. Buenas tardes. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Gracias, Marteo. Perfecto. Este jueves a las 8 en la cripta del Café Fijón. Si no vais a la de arriba, es que es en el salón de abajo, en la cripta. Haikus y epigramas, para los que os interese. Entonces, voy a presentar dos en vez de uno, porque de los epigramas, evidentemente, se quedó sin presentar, por razones obvias, por el COVID. Entonces, bueno, voy a leer tres o cuatro de cada, porque la ventaja que tienen los epigramas y haikus es que son muy breves, como sabéis. El cazador de haikus, que es el último libro que he publicado este mes de marzo, llega a un prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Voy a leer los tres de ellos. Nadie repara en que me voy haciendo literatura. Ese es el primero. Otros dirían. Brilla la luna como anillo dorado de compromiso. Y una más. Habrá millones de noches como esta, pero sin mí. Y luego voy a leer tres de los epigramas, que como sabéis son un clave de humor y reflejan situaciones reales que todos hemos visto, en el confinamiento, ¿no? Entonces, los tenía pensados. Vale, uno dice así. Bebedor social es Mario cuando vive en sociedad. Ahora vive en soledad y es bebedor solitario. Otro dice. En el bar por vez primera estaba tan alterado que pedía a la camarera un café desconfinado. Esa figura, según me explicó un amigo de café, se llama Paranomasia. La figura de sugerir dos palabras parecidas. Y un tercer y último epigrama. Este, por favor, me dice. En cuarentena está Irene porque cuarenta años tiene. Lo que es el confinamiento no lo cumple ni un momento. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Me he terminado yo el acto de Aristides. Ah, vale. Tengo que recitar un poema suyo. Siento muchísimo no poder estar en la presentación. No se puede todo. Estas cosas pasan en coincidencia. No pasa en coincidencia. Muchas gracias, no pasa. Seguimos, a ver, ¿por dónde, por dónde? Ya me parece que por este lado. Juan Jesús, me parece que eres tú, el último de la fila. Y después de Juan Jesús, a ver, ¿quién sigue? Me parece que Ana. Ah, no, Leonor. Hola, buenas tardes. Un saludo al staff técnico, Andrés y Soledad, que sin ellos esto no tendría sentido. Sin vosotros tampoco, ¿eh? Así es. Este poema se llama Amor. Amor, te quiero. Qué felicidad tenerte todos los días a mi lado, junto a ti, viviendo días felices y superando los obstáculos de cada día. Estoy respirando y oyendo el latido de tu corazón en mi regazo, el despertar de la mañana y la brisa del aire que entra por la ventana, moviendo tu pelo sobre la cara. No es una fantasía. Es real, cariño. Estoy contento cada día de mi vida por tenerte entre mis brazos y darte un millón de besos porque eres el motor de mi existencia. Gracias al universo por haberte conocido. Te quiero, mi vida, amor mío. Qué feliz soy. Bueno, leonor Merino. Vamos a escucharte y después, Ana. Claudio, Claudio. Espera, espera, Leonor, te vas a encantar. Gracias. ¿Qué dirás? Ya se pongo la voz. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se llama? Duramos un poco. Que pase el de cantante. Pero yo voy a estar de pija. Véngate, ahora después de... Escuche, hombre, tu voz prodigiosa. Te he pegado. Leador Merino, vamos a oírte. Y a la nana, y a la nana, Duérmete, mi niña, duérmete pronto, duérmete, mi niña, duérmete, mi niña, duérmete pronto. A la rueda, rueda, tengo una pena, mi niña la consuela. A la rueda, rueda, mi canción suena, pena, canción, vuela. A la lima, al limón, desbordo amor, la niña se lo llevó. Me he querido adelantar y pido perdón porque me gusta estar hasta el final, porque es mi profesión quedarme hasta el final y escucharos con muchísimo amor. Porque tenía que comunicaros con tantas cosas. En primer lugar, que no puedo estar el día 26 porque también tengo un recital poético y voy a faltar a esas dos actividades que se han ya anunciado. Pero yo quiero pergeñar de los poemarios que voy a presentar en la feria de libro que se abre el retiro, esta feria emblemática tan esperada, pero que ya se abrió el año pasado, en la caseta 86. Y saliendo de Ibiza, ahí estoy. Entonces yo os acabo de leer este pequeñito de El soplo de la vida, El polvo de la tierra, que está traducido al árabe, al francés, bueno, etc. Como sabéis que yo también traduzco. Y de este, también pergeño ahora, mi voz estela en tu cauce, zoco. Hormiguea la humanidad, fauna pintoresca, indolente, sudorosa, trasiego de mercancías, sobre cabezas erguidas, braceros y a lomos de asno viejo, pirámides en filigrana, dátiles, especias, olor, ácido, anís, dulzón, ropa húmeda, pan reciente. Buñuelo azucarado, aromas de benjuí, tomillo, menta, malvavisco, fragancias de jazmín, azahar, lavanda, limón, esencias de violeta, ámbar, naranja, jacinto, un perfume para cada humor. Bálsamos curativos, rosa mosqueta, caléndula, agrimonia, fuertes efluvios, algalia, alce, almizcle, martillos. Repica, bandejas de cobre, murmura la fuente en el refugio, zumbido de incesante algarabía, canta el almuédano, campana humana en el alminar, vela, símbolo atalaya, paisaje de sinestesia, viaje de sentidos, paleta de emoción. En sed para asombrar al agua, con mucho cariño os dedico también un soneto a Blas de Otero. Vivir entre palabras en nombre de todos, cuánto desgarro, hondo dolor entero, al palparme mente el pulcro verbo, para romper más tarde el verso acervo y loar a la humanidad entera. Contigo, contigo, saber todos perdonarnos en la común madrastra y madre España. Lejos de la fratricida guadaña, pediste paz, palabra al hermanarnos, agradecir, niña serio quiero, regalarte algodón de caramelo, de la mano asirte por el sendero. Bueno, cantar a tu sabina, amor certero, compañera fiel de tu gran anhelo, ángel desangrándote, humano y fiero. Bueno, presento a estos tres, y este que es importante que creo que os hable, que hay 70 roetas de todo el mundo, del mundo árabe, de la francofonía de Sudamérica. Mujer de Seda, gracias por vuestra atención y perdonadme que haya usurpado este tiempo. Anhelo de amante, que huele a sueños y a menta, que exprime la nube con sabor amapola, que nebra la lluvia de versos, que brinda joyas marinas, sílabas en una diadema. Que danza al borde de libros desechos, que acaricia teselas al viento, que se baña en esencia de rosas, que se arropa en paños de sombras, que germina en seres de fuego. Y que humilde, su larga figura descansa en tierra desnuda. Ella, desde el balcón de sus pestañas en espera paciente, teje el disparo de seda, el beso que arbole, el desmayo del mundo. Gracias, gracias por vuestra acudicidad. Ana, siéntate aquí, que vamos a escuchar a Claudio y después tú. Buenas tardes. Sí, sí, lo has dicho. Les voy a cantar Lamento Gitano. Yo no sé por qué he nacido, ni he crecido junto al llanto, Ni por qué te he conocido, ni el por qué te quiero tanto. Hasta en mis sueños de niño, soñaba mi mente loca. Que tu cariño era mío, y los besos de tu boca. Gitana, mujer extraña, de mala entraña que se me fue. Gitana, mujer extraña, de mala entraña que se me fue. Destrozándome la vida, yo sin ti no viviré. Gitana, mujer extraña, de mala entraña que se me fue. Destrozándome la vida, destrozándome la vida, yo sin ti me moriré. ¡Gracias! 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 antes que los astros, este amor sigue creciendo, habita en mi corazón, vuela por mi pensamiento, no te desnudes aún, muestra tu alma en silencio, el vivir fuera del tiempo, declaremos con caricias y nos vestimos con besos, no te desnudes aún, clava en mí tus labios como ríos al olor del mar de tu cuerpo, y solo yo soy sin ti, canción sin verso, en tus brazos paseo el universo, mi urgencia es estar contigo, el amor une los cuerpos, beso el ángel de tu boca y canto el plus del deseo. Muchísimas gracias. 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 Ahora hablamos. A ver, Gloria, ah Gloria, ya está viniendo Feli después. Gloria. Buenas tardes a todos. Hace mucho que no nos apegíamos. Bueno, esta tarde voy a recitar un poema de Víctor Hugo. se titula La primavera. Es el momento. Y luego leeré en español para que el que no entienda se titula La primavera. 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 El pájaro palpita en el fondo del bosque tibio y tranquilo Parece que todo ríe y que los árboles verdes están alegres de estar juntos y se dicen versos El día nace coronado de una alba fresca y suave La tarde está llena de amor La noche se escucha a traveso de inmensas sombras y bajo el cielo bendito Algo dichoso canta en el infinito Y ahora quiero oírnos un poema del libro Corazón Guanche María Ascensión Valido Ruano Duquesa de Anato Se titula Aquel amanecer María Ascensión Valido Ruano Duquesa de Anato Bien Su madre Bueno, sí Aquel amanecer se titula El cielo aquel amanecer era dorado, malva, rosada Unos ángeles bajo la luz del alba sonrosados Fueron destapando juguetones sus pomos de esmeraldas Las nubes flotando, bombas de marabú viajeras En el espacio se impregnaron de aromas que volcaron delicadas sobre las praderas Se despertó la tierra húmeda En Chida exhaló su fragancia estremecida En los montes, por los valles, en los lagos, en los ríos Este aroma fue diluyendo las sabias Despertando las piedras que dormían Los árboles se fueron vistiendo apresurados Con sus ropillas verdes renaciendo El rocío adornó con diademas La nueva juventud de la dulce primavera Las flores abrieron sus coronas sonriendo La hierba, sin piedad, destrozó sus brillantes Para lavarse, para enjugarse el polvo del invierno La garza, el cisne, el pavo real, el ave del paraíso Todos los pájaros, todos los animales Sacudieron, alisaron sus plumas, sus plumas, sus pieles Quedaron un momento en suspenso Contemplando el universo Aspirando la columna de aromas De vapores que exhalando la tierra Formaban una mágica estela De perfumes que hasta el cielo subía Invisibles guirnaldas Con invisibles ángeles tejidas A la tierra bajaban Cargadas de raros perfumes Azmicles Enciensos de otros mundos Iban cayendo en las pálidas arenas de las playas Donde las olas del mar Por aspirarlos Rumorosas de espumas Llegaban presurosas Así era esta mañana En que el mar también se despertaba Exhalando su aroma Extraños aromas de salitre y de yodo De estrellas de mar De algas y salgazos Las sirenas despertaron también Destrenzaron sus trenzas rubias Y las olas jugaron a enredarles los cabellos Con peines de oro deslumbrantes Mientras cantaban Hicieron sus tocados Peinándose Con tal pícara gracia Que un pescador las vio Y quedó azorado Todo esto sucedió allá En mi isla Yo lo vi Aquí en amanecer Que te contar Feli ¿Vienes para acá? una invitación muy bien y delante de ti quien estaba no sé esta línea ya estamos a ver ah, sí delante de no sé quien estaba me parece que era Santi pero aquí me parece que era el profesor Mercury me parece que estaba ahí y si ha ido, no lo sé Ferly, te escuchamos primero de todo, muchísimas gracias por tu invitación, por tu trabajo y gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y por vuestra atención dos bellísimos problemas por el espacio en tus salas, los dos son inéditos una vez más la música me rescata de todos los fantasmas que a veces bailan y quieren danzar conmigo el miedo el abandono la tristeza y la mentira conozco bien sus rostros y su ritmo por sus tiempos y melodías me escapo tú me llamas y me entrego a ti paseando por el espacio en tus alas besas y acarician los rincones de mi alma me aprietan las cuerdas del silencio tanto callar y entregar como si nada hubiese ocurrido y una vez más perdono y acepto el modo y la octava de cada ser que transita en mi camino amada música abrázame recuérdame por qué vine y sigo aquí quiero seguir viajando desde este presente en clave de amor por todos tus arcos y dimensiones sobre el pentagrama del cosmos la distancia y la semilla quisieron cortar las alas de toda la humanidad con mordazas y con miedos imponiendo la distancia y el vivir sin libertad pero en su plan se olvidaron que el amor la luz y el alma de la mano de las artes siempre podrían volar también en esa ignorancia nos quisieron enterrar y de nuevo se olvidaron que siendo buenas semillas en esos surcos profundos volverían a brotar esas plantas y sus frutos como atributo y esencia nuestra semilla estelar ¡Muy bien! Santi Santi de Vicente y después creo que Pilar Pizarroso me parece que vamos por ahí ¿Ahora? Después de Santi Buenas tardes a todos los seres humanos bueno cuando fui a a meter la carpeta de odas la que el otro día por San Sinfro intervino con ella y tal pues mira por donde me sorprendió ver esta que es del 2016 y dice así el reino de España crisol de regiones crisol de lenguas crisol de naciones mas todos españoles esto que vemos dentro fuera no tiene importancia cuando estamos fuera y no hagamos lo nuestro y lo del resto de España buscamos lo nuestro sea el pote gallego el cocido cántabro la falada asturiana o la merruzla vasca con espáramos navarros y pimientos riojales de león el cocido malagato y el ornazo charo las vigas mancheras el cocido madrileño la zarzuela catalana también como de Andalucía el gazpacho paella paella añorando el Mediterráneo y los espetones de Málaga desde una terraza peluciana con unas sencillas olivas unos tacos de queso un jerez y unas tapas de jamón escuchando a Paco de Lucía el toque y al cante camarón sentimos en nuestras entrañas lo que es ser español fue del reino de España muchas gracias Pilar y Eugenio después Mariselle de la presión bueno Pilar ¿cuántos tiempos también? ¿qué es el verdad? ¿pero todavía? ¿está bien? estamos claro que sí buenas tardes a todos y hoy voy a decir uno que se titula Mariposa payasito de corrones como el aire más y vienes y por el campo entretienes entre las múltiples flores tras insólitos barbenes mientras que vuelas ligera hacia el pétalo ortanero de un alegre costinero quedándote prisionera como al lado mensajero en un descompás que espera convertido en mariposa y al revolar perezosa meciéndote dos tineras sobre una fragante rosa en vibrante sintonía pues tus alas tornasolas al compás y entre las olas de una loca travesía por un campo de amapolas que al clarear la mañana y el día dándole vida estrellas 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 viste atrevida filando como gitana en justa prisa medida siempre como centinela con las alas de martín como roco zascandí o cascabel y volmedela heraldo del mes de abril filizana primorosa la increíble mariposa capricho de orfebería que de oro y plata al volver como joya de mujer exhibe su perecía prendida en luna filial Eugenio 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 vamos a escuchar yo no suelo repetir no me gusta el poema y mientras se me acabe no se me acabe el repertorio sería así pero este que voy a recitar es muy cortito lo recité antes de la pandemia en la casa de Zamora el título es búsqueda infructuosa el autor Pepe Reina le dice atravesí la barria de la oscura noche y no encontré respuesta crucé por llanuras literarias y no encontré respuesta abraté la alquimia la cábala y la filosofía y no encontré respuesta practiqué el islamismo budismo y cristianismo y no encontré respuesta sentado ya en el bosque la última flor me miró y me dijo iluso gracias yo quería dejarte para el final con música yo creo que mejor que claro con canción tú el final tu música y tenemos ahora una bailarina que nos va a de la quizás yo voy a leer cosas insignificantes no las grandes cosas dan gozo al humano que no jidansía quisiera tener exceso cortijo un potro africano un coche grandioso dinero a placer y viajes suntuosos donde le admiraran donde se rindiera todo el mundo a él donde en su locura de sueños le amara deliciosas vírgenes en bello vergel cuantas ilusiones cuantos pensamientos producen soberbia la mente tan ruin son como hojas muertas que arrastran los vientos y en lugar inoto producen su fin yo quiero tener otras emociones que en pequeñas cosas viva mi sentir cosas cotidianas que en los corazones de humildes personas yo pueda vivir y gozar con cosas insignificantes que naturaleza me las da en lobo cual es la belleza y olores fragantes que expire sublime una bella flor y las melodías que en la tarde amena los canoros forman su dulce canción o tarde de lluvia me brinda serena la mujer que adoro beso y de pasión no quiero grandezas quiero sentimientos gentes que me quieran con fiel amistad y mi alma se encuentre en dulces momentos y con mi vida de felicidad a ver Mayla después tú nos vas a decir algo y Dorian después ya le llegamos aquí gracias soledad gracias Andrés por ser posada en el camino el destino unió nuestras vidas y nosotros las hemos adado con una hermosa amistad noto que un trocito de mi corazón ya no me pertenece queridos amigos del martes de la poesía del centro asturiano en Madrid que sonría la primavera en los jardines de nuestros corazones y que broten hierbas luisas que representan la amistad eterna en sus parterres el poema que voy a leeros hoy se titula encuentros y dice así el poeta buscaba la belleza para escribir sus versos encontró la belleza y le cantó a la vida el poeta buscaba un corazón para sembrar la poesía encontró un corazón y le cantó al amor el poeta buscaba la amistad para endulzar sus cantos encontró la amistad y dejó de buscar epílogo valoro muy alto la amistad porque en la cima de mi vida está el amor muchas gracias sé felices este año no se me olvida tu nombre me encantó buenas tardes en el lugar de darme las gracias a Manuel por haberme invitado a este sitio de esta confestación maravillosa y bueno voy a leer los un par de poemas cortos de mi próximo poemario yo solo escribo sobre el amor solo escribo sobre el amor porque mi juventud lo traté mal y entonces ahora que estoy jubilado dedico mi tiempo a solucionar este extraño sentimiento al sostenerte la mirada mientras tus pupilas dictan los dolores de mi alma y este vivir soñando y estos trenes que no pasan por la torpe vía muerta que recorren como balas los adioses que se escapan por tu estación abandonada al dolor del amor que no me otorgas se añadió tu recuerdo y mi desvelo no hallo en mi cabeza un adjetivo porque borrar cuela lágrimas de la mirada tan solo flores y anhelos te califican y no encuentran Antónimos tu belleza perfecta son la calma y la bravura que formaba tu cabello en su alegría mas bendigo el dolor de recordarte indultando a cada plan a que me brindas Ana después después de May muchas gracias bueno yo escribo cosas más bien espirituales y sentimientos una noche de enero 24 de enero de 2016 San Francisco de Sales era aquel día miré al cielo de noche decidí hablar de ti seriamente era necesario tú me lo inspiraste me dejé rumiar hasta tener el coraje con tu fuerza y tu poder te di a conocer más extraordinariamente expliqué la valía de tu sangre derramada al caer la noche sin dormir por primera vez abrí la ventana de la cocina que da al patio de mi casa hacía mucho tiempo y vi una estrella en el cielo que brillaba y brillaba y brillaba parecía que me hablaba cuánto tiempo hacía que no miraba que no veía estrellas vi que había muchas pero ese era el regalo que tú me hacías ese día inolvidable y entonces me di cuenta que las estrellas están siempre porque tú eres quien hace que yo la vea solo quien tú quieres y yo me sentí elegida Sí, ya lo hemos dicho repítelo si quieres más rápido Bueno, el martes Dios mediante tenemos una cena benéfica y premiamos a dos personas que son dos personas maravillosas que vienen aquí siempre una de ellas es ¿cómo se llama? Isabel Morión Isabel Morión que ha estado recitando pero creo que ya se ha marchado o está aquí con nosotros no, está aquí ¿sabes? Un honor para nosotros que vamos a entregar un premio y vamos a hacer una cena todo el mundo que quiera venir yo le he pedido también a nuestra querida amiga y también por petición de ella que ella sea quien le entregue el premio entonces es una cena de amigos y si os apetece venir a alguien pues después cuando acabe todo os puedo dar la tarjetita la invitación que si no también puede ser ella muchas gracias hoy vamos retrasadísimos buenas tardes en primer lugar comunicaros que el día 3 de junio que precisamente coincide con el día de mi cumpleaños voy a estar en la caseta número 86 en la feria del libro firmando si alguno desea pasarse por allí estaré entre 10, 30 y 12, 30 será un momento ideal para hacernos algunas fotos y charlar un rato así que animaros os espero en segundo lugar quiero dar una buena noticia gracias a una serie de personas que hay en la sala entre ellas a nuestra querida presidenta a Ángeles Martínez a Ana Ortera Pilar Berber y una serie de personas que han colaborado conmigo en un libro que acaba de publicarse esta mañana en formato Kindle y libro de tapa blanda en Amazon que lleva por título La mujer de las mil caras ellas de manera generosa han donado su imagen y Lola Palancar que se encuentra aquí y mujeres de los cinco continentes han donado su imagen son imagen de mi libro y bueno pues les agradezco que estén en el libro hay un poema dedicado a cada una de ellas muchísimas gracias espero que os guste La mujer de las mil caras que es el segundo de una trilogía porque el primero lleva por título Pétalos de Violeta a continuación solo os voy a leer uno no dos uno una cita previamente que dice así caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz y el poema lleva por título Orquídea Oro Quina Palú y yo se lo he dedicado a mi profesora doña Isabel Serrano te fuiste se quedaron las errantes gaviotas con sus acrobacias pintando un renoal se secaron Orquídeas Oro Quina Palú despojadas de fragancias dejando el santuario del saliente en el silencio más absoluto desde el cielo los ángeles tocaban repien de entierro y entonces el cielo se volvió gris lágrimas de la noche regaban campos de almendros sin alivio y se quedaron los estudiantes compungidos escribiendo odas y sonetos tus hijos y familia con el corazón cuarteado en migajas y heridas de canela y menta sin consuelo las sombras guardaban en silencio y escuchaban el requiem Mozart y mientras tanto el mar de Garrucha y Mojácar se quedó abatido sin olas un tiempo esperando la llegada de un nuevo humero muchísimas gracias aplausos soñé que de mis manos caían hojas muertas pero mis raíces fuertemente ancladas a la tierra ofrecían las ramas a los más bellos pechajes para que formaran sus nidos los he sentido un leve escalofrío un miedo a la muerte un montón de escombros y de hojas me han caído pero no me di cuenta no hicieron ruido pensé que tu amor no estaba conmigo y así paseando descarta por jardines y prados cubiertos de hojas mojadas marchitas siento frío pinto de colores otoñales el mosaico de nuestra vida mientras los árboles se desnudan de hojas amarillas y mariposas muertas me llenan de astío el otoño me pone bohemia melancólica y triste pero no me preocupa hoy tú si estás conmigo gracias maricel terminamos con canción y con la después de maricel vamos a a tener agenda gracias A ver, nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Gracias. A ver, nos sentamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me oí sin micrófono, también, que ya se prepara, que agradezco mucho a todos los que os quedáis hasta el final, lo agradezco muchísimo, porque ¿qué sería esto con el salón vacío? Que ya está medio vacío, pero bueno, se están perdiendo un espectáculo muy bonito. Se la han perdido. Gracias. Gracias. ¿Se la han perdido? Sí. Aquí te damos a más. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Ah, sí. Ah, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video